Aquí hay muchas tomas falsas por luego, ¿eh? Hola, valencianista. Bienvenido al palco de Mestalla. Confío... Esperamos que os haya gustado y que... Lengo a la traba, tú. Enhorabuena, gracias por... No olvidé cómo. Si quieres toda la información de Valencia, a través... Descárgatela en Apple Store o en... Si quieres ver más contenidos... Contenidos. Contenidos, es verdad. Si... Si tú... Teleproof... Y ya está, ¿no? Chaval, yo voy a decir que es ranza, tío. Madre mía. ¿No? ¿Mal? No tanto. Más cerca. Vale, vale, más cerca. Vale, vale. ¿No? ¡Más! Más. Ya, la la de eso sí. ¿Cómo es? ¿Cómo me puedes repetir? ¿Y ahora esta qué? Ya, sí. Qué difícil, hombre. tengo que decir algo más si quieres seguir toda la actualidad de nuestro valencia suscríbete a nuestro canal de youtube